Música Hoy es miércoles 18 de octubre del año 2023. Papá biológico y de crianza Arturo, mamá de crianza Marta, Zoraida mamá biológica, vivo con mi mamá Marta y dos hermanas mayores, estoy muy ligada a mi pasado, entonces ¿qué hacemos con el pasado? ¿lo quitamos? Pues sanarlo, pues como ya... Es que estoy enfermo. Aceptarlo, aceptarlo. Sí, muy bien, espere, vamos a comenzar, ahora estamos conversando. Primero, usted conoce la flor de loto, esa flor blanca, pura, diáfana, que crece en los pantanos. Sí. Sus raíces están en el lodo, en el fango. Unas hojas verdes las mantienen a flote para que no se hunda. Y en medio de ese montón de hojas brota un tallo hacia arriba, es la flor de loto. Hablemos de otra. Sí, sí. La rosa, la flor hermosa. Tiene sus raíces en la tierra sucia. No en el fango, porque crece más bien en tierra así como medio seca. Como pudo, brotó hacia arriba con mucho dolor, muchas espinas. Y arriba, esas ramitas con espinas se fueron dividiendo en otras ramitas. Luego, empezó a haber un futuro como mejor. Empezaron a aparecer hojas y unas florecitas, unos capullos, unos botones. Y después de cierto tiempo, esos botones dieron los resultados. La rosa, la flor hermosa de pétalos suaves y aroma agradable. ¿Qué hubiera sido de esa rosa si le hubiéramos quitado la tierra? Pues no hubiera podido crecer. Exacto. ¿Qué hubiera sido de esa flor de loto si le hubiéramos quitado el fango? Tampoco hubiera podido poner sus raíces. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos con tu pasado? Si lo necesitaste, tú eres lo que eres gracias a ese fango, gracias a esos tallos con espinas. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, el primer punto ya quedó tratado. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero poder ser capaz como de comunicarme mejor. Quiero comunicarme mejor. Eso se logra en vez del computador utilizando el celular. Usted ya vio que nos comunicamos mejor. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? A ver, ¿qué quiero trabajar hoy? No, yo creo que esos son como los... No, oiga, apenas estamos empezando. Me está despachando a mí con tres punticos. Dices que ya. Quiero mejorar la relación con mi familia porque siento que se ha visto afectada por lo mismo, o sea, como por todas las otras dos cosas que te mencioné, como no poder aceptar bien el pasado y no saberme comunicar. Siento que me alejé de ellas y quiero mejorar esa relación. Listo, la vamos a hacer. Y también quiero mejorar la confianza en mí. Muchas veces me... como que me freno yo misma y sé que soy capaz de hacer muchas cosas y no las hago simplemente porque mi cuerpo dice no, pues no las hagas. Entonces quiero poder como ser capaz de ir más allá como poder hacer esas cosas que sé que puedo hacer. ¿sabe qué hace el árbol frutal con la tierra que le dio la vida? De vez en cuando el árbol frutal deja caer unas semillas. ¿A dónde? A la tierra. A esa tierra sucia, puerca, fea. ¿Y esas semillas qué abuelo? Esas semillas crecen. Mire ese bosque. Ese bosque es gracias al primer árbol que estaba agradecido de sus orígenes y dejó caer esas semillas. Y mire ya el bosque que hay. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy antes de dejar caer las semillas? No sé. Yo creo que ya... ¿Ya? Oiga, apenas estamos empezando. ¿Hay tristezas? Pues... Como que si pienso en algo no se me ocurre nada, pero... Muchos... Pues hay días en que simplemente como que necesito desahogarme, llorar, estar sola. O sea, hay tristezas guardadas. No sé si... Sí. Guardadas. ¿Hay miedos guardados? Miedos... Sí. Yo creo que es... Es como... Como inseguridad. Es como... De no cumplir expectativas. Como... ¿Expectativas de quién? ¿Suyas o de los demás? De los demás. Usted no vive para los demás. Usted vive para usted. Sí, es verdad. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Hay culpas, remordimientos? Sí. Yo me siento culpable como de las... de las situaciones que le tocó vivir como a mi familia. Porque hubo muchos problemas pues con... Mi mamá biológica. Mi papá pues... murió... cuando yo estaba pequeña. Tenía ocho años. Tico, ¿quién murió? Arturo. Sí. Ah, yo no había preguntado eso. Murió mi papá. Yo... Yo tenía una relación con mi mamá biológica. Yo la veía a ella... pues en fines de semana. Pues no recuerdo cada cuánto, pero sí, pues... antes de que se murió mi papá. Cuando se murió mi papá, cortamos relación pues porque ya... estaba como ese proceso de patria potestad que entonces pues sí, ¿con quién me iba a quedar? Y yo decidí quedarme pues con mi familia pues de crianza porque... O sea, yo sentía que era mi familia. Elía pues era una persona a la que quería pero no la veía como pues mi mamá. Entonces, todo eso trajo como muchos problemas de... pues en juzgados, en cosas. Fue una pelea de varios años. Y me siento culpable como por todo eso. Ah, qué interesante, qué interesante. Ahora yo quiero entender. Un par de personas adultas, porque no eran niños, se conocieron y dijeron esta mosita es para mí. Ella lo miró y sintió un disparo de una flecha de cupido. Y dijeron este es el príncipe azul que estaba esperando. Se unieron y no se entendieron con el tiempo y empezaron los problemas. Pero en medio de esa relación idílica nació una hermosa niña inteligente que empezaron las peleas por tenerla. Aurelio, ¿cómo que las peleas por tenerla? Sí. No, téngala usted. Y el otro decía no, téngala usted. Eran las peleas por tenerla. A la pobre muchachita. Entonces yo pregunto, ¿quién es la culpable? Ese par de adultos que no escogieron bien cupido que disparó una flecha que estaba como envenenada o la niña que llegó cuando nadie la estaba esperando y la llamaron porque la niña no escogió venir así me voy a aparecer en medio de esas dos personas. No, esas dos personas la llamaron en un acto usted me entiende a medianoche todos los focos apagados y la encargaron. Y usted sabe que es cierto. Entonces la culpable es la niña. Explíqueme eso que no lo entiendo. No, o sea, yo sí entiendo como yo no soy responsable como de eso pero por alguna razón como que no sé siento que sí, no sé, me siento pero no tanto como por eso sino como por la situación que he traído después como como los problemas de por los que dije pasar. ¡Hice! ¡Hice! No, un momento aquí no estamos de acuerdo todavía. No me ha logrado convencer. Busque otro argumento que me compensa. Ese no. Vea, miremoslo desde otro ángulo. Ahora sí, desde otro ángulo. Hay varios espíritus en el plano espiritual que necesitan venir a la Tierra a aprender diferentes materias que aquí enseñan porque esto es un colegio. A ver, ¿qué materia enseñan aquí? Se lo voy a decir de una vez. Ojo la lista que es larga. No robar. No matar. No violar. No mentir. Acercarme al distante. Aceptar al diferente. Practicar la caridad. Practicar la compasión. No hacer comparaciones. Practicar la justicia. No manipular. No dejarme manipular. Manejar correctamente los instintos. Manejar correctamente el dinero, el poder y el sexo. Y la lista es más larga pero yo creo que ya me hice entender. A eso vienen los espíritus aquí a este planeta y a otros porque este planeta no es el único colegio. Hay otros planetas en el universo donde las materias que enseñan son otras diferentes. En otros planetas enseñan otras materias relacionadas con la tecnología. Con los avances de la ciencia pero superciencia. aquí han venido a la tierra grandes maestros a enseñar las materias de aquí. Uno de ellos Jesús vino a enseñar una materia que llama el perdón. Otro Gautama Siddhartha más conocido como Buda vino a enseñar una materia que llama el desapego. Entonces había unos espíritus en la dimensión espiritual que necesitaban aprender algunas materias y se daban aquí en la tierra. Entonces los enviaron. Primero enviaron la primer comisión los abuelos que se conocieran los abuelos y que tuvieran relaciones y dieran espacio para que llegaran los hijos de los abuelos o sea tus padres. Luego se empezó a preparar el terreno para que tus padres se conocieran de acuerdo a lo que tenían que aprender y a lo que tenían que enseñar. Luego ellos prepararon el terreno para que llegaras tú y llegaras tu hermana. Pero tu hermana tú tus padres tus abuelos son espíritus que no sabemos qué evolución tienen y a lo mejor de todos eres tú la más evolucionada pero estoy especulando porque a lo mejor no como espíritu y entonces te pusieron donde estás para que todo el entorno aprenda las materias que mencioné el perdón la compasión la caridad no juzgar acercarme al distante toda esa lista usted es parte del proceso nada más a usted la necesitaban para lo que ellos tenían que aprender la responsabilidad una materia dos dan amor sin esperar nada a cambio se supone que es el amor que tienen que dar a los padres aunque hay padres que esperan algo a cambio por lo tanto no están aprendiendo Aurelio y que padres esperan algo a cambio vea le voy a dar una pista para que lo reconozca por ahí en la calle cuando escuché a un padre o a una madre diciendo mi hija me pagó muy mal me pagó muy mal pensó que su hija era un marranito de esos de alcancía pensó que estaba haciendo una inversión y que esa inversión la iba a recuperar con intereses y como no se dieron las cosas así por eso ella le dice a la amiga o al otro no es que mis hijos me pagaron muy mal estoy desengañada no a usted no la estaban engañando era parte de lo que usted tenía que aprender listo seguimos ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿qué más vas a cambiar hoy? hay enojos rabias no no hay enojos hay no aceptación algo de ti que no aceptas no listo ¿tienes soberbia? ¿ego? no listo no todo lo que usted está aprendiendo es poquito usted va a aprender esa materia muy fácil ¿quién se ha muerto que te haya querido? pues mi papá han habido muchas muertes como de la familia aunque no sea de la familia que haya habido afecto ¿quién más? no que se haya muerto una abuela un abuelo la tía se murió mi abuela ¿cómo llama? Rosario ¿es la mamá de quién? de mi mamá de crianza mamá de Marta se murieron dos tíos también hermanos de mi mamá ¿cómo llaman? Juan Carlos y Gustavo y dentro de 67 años ya me imagino los whatsapps dentro de 67 años y el facebook ¿te imaginas quién se murió ayer? ¿a qué no adivinas? se murió ese ingeniero ambiental ¿cómo era que llamaba? que era bonita ella era inteligente sí, 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 sí Mariana se murió ayer ya estaba viejita dentro de 67 años esa va a ser la noticia en los whatsapps así pues que vamos a cambiar hoy todo lo más que se pueda para cuando den esa noticia también mencionen eso yo no te estoy viendo no, porque no me había dicho ¿cómo le parece? yo haciendo gestos aquí con las manos haciendo piruetas y usted no me estaba viendo no, afortunadamente en la grabación sí queda la imagen imagínese yo esforzándome aquí haciendo así torciendo los ojos bueno entonces cierra los ojos que va a hacer un ensayo preparatorio es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa recuerda o emociona cualquier momento de tu vida niña o grande triste o miedo tu papá o la abuela y me lo dices uno dos tres tres si era de día o era de noche si estabas pequeña o grande cuatro si estabas con alguien o sola recuérdalo y me lo dices me vinieron cuatro cuatro imágenes a la cabeza elige una la que más llama tu atención listo abro los ojos y los dejo cerrados si con los ojos cerrados es este ejercicio no necesitas abrirlos para que viendo la belleza mía que es tan espectacular se distrae bueno estoy en el colegio es cuando estaba chiquita recién muerto mi papá me tienen de la mano de la mano izquierda estamos subiendo en el colegio había como unas caballerizas y nos daban clases de equitación entonces estábamos subiendo había como un iglú de bambú y es como un sentimiento o sea se siente como gris se siente triste estoy mirando hacia abajo caminando y eso pues eso es todo pero se siente triste si tu alma quiere llorar déjala que llore no la limites permite que se desahogue porque vamos a hablar con tu papá él no ha muerto lo que murió fue el cuerpo el costal con huesos que él tenía eso sí murió pero ahora te podrás comunicar con tu papá espiritualmente intuitivamente telepáticamente y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con tu papá te voy a hacer varias preguntas y no me respondas con la boca te quedas callada yo te diré ¿cuándo? ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿te gustaba tu colegio con las caballerizas? ahora si te pregunto y me respondes vocalmente ¿a tu mente iban llegando las respuestas? sí así es como tu papá te va a responder a tu mente no a tus oídos salúdalo y pregúntale cómo está y lo que él te dice en tu mente repítelo para que quede en la grabación hola mi niña estoy muy bien qué rico verte se está riendo y me da un abrazo Arturo yo voy a aprovechar este momento de comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro tú dije ¿es linda o es fea? ¿qué dijo? es hermosa es hermosa ¿y es una hermosa tonta o inteligente? pues dígaselo a su hija le va a gustar escuchar eso dígaselo y dígaselo con abrazos abrace a papache esa hija linda que tiene tu hija linda hermosa inteligente quiere hacer unos cambios hoy en su vida tú la viste nacer la acompañaste como espíritu y como materia y ahora como espíritu qué consejo le das tú sabes que nunca vas a estar sola te dejé en las mejores manos te debes confiar en ti en la bonita persona que eres y no te limites trabaja por lo que quieres sabes que yo siempre estaría apoyándote cuántos abrazos le quieres enviar por ese apoyo que le estás diciendo envíele cinco pero super abrazos porque abracitos lo doy yo no mándele cinco super de oso cariñoso meloso apapáchela abráchela ahora yo estaba hablando con tu hija del pasado y tú lo conoces pues lógico más que yo porque yo solamente sé lo que me dijo tu hija pero tú sí sabes a qué se refiere ella qué consejo le das ninguna de mis decisiones es su culpa sabes que siempre quiero lo mejor para ti y por eso estoy donde estás aplausos Arturo porque eso va a tranquilizar mucho a tu hija y estaba cargando culpas que yo le dije que no eran de ella tú retiraselas todas no le dejes ninguna ni siquiera para hacer un llaverito de recuerdo ella no necesita llaveritos es el primer super consejo cuál es el segundo es que tienes una persona que te ama es tu mamá sé que ha sido difícil pero no ya puedes confiar listo confía en tu mamá vamos para el tercer consejo porque hoy tu hija empieza vida nueva ya eres suegro Arturo sí dame tu opinión qué opinas de tu yerno es una pregunta muy especial la que le he hecho es alguien relativamente duro pero se siente como si no fuera así muy bien entonces vamos para el cuarto consejo para una hija que hoy empieza vida nueva total disfruta de la vida disfruta de la vida desde por ti y no por los demás sabes que te hace feliz a ti no dudes en seguir ese camino grabale eso en la mente en el corazón hazle un tatuaje con esa frase y súbele bien alto la autoestima a esta campeona a esta luchadora guerrera pero lo más alto que le pueda subir la autoestima y la confianza y tu hija linda hermosa inteligente se quiere comunicar mejor yo le dije que cambiara de celular tú que le aconsejas no te doy miedo que te juzguen cada persona está luchando sus sus propias cosas simplemente encuentra las personas adecuadas para decirles eso que sientes muy bien grabale eso también en la mente si tu hija sigue esos consejos queda nueva tu hija tenía unas tristezas guardadas para que le vamos a dar tristezas viejas si fueran nuevas yo soy el primero que le digo vea Marianita guarda esas tristezas hay algunas nuevas que le pueden servir el día de mañana si tiene una pena bien grande y las estrena pero que va a estrenar tristezas viejas si el día de mañana necesita una se la consigue nuevecita para estrenar entonces le retiras a tu hija todas esas tristezas viejas todas incluyendo la del colegio en la caballeriza cuando termines me dices que voy a hacer la prueba donde estaban las tristezas coloca las alegrías coloca las cosas bonitas felices positivas si le quieres poner algo bien hermoso lo más lindo que tu hija se puede imaginar en toda su existencia me pones a mí mi mamá decía que más lindo que yo no había ¿qué le colocaste? recuerdos de cuando estábamos juntos recuerdos en la finca muy bien entonces coloca todos los recuerdos en la finca y ahora regresa al colegio que quiero hacer una prueba están subiendo por las caballerizas y estás llegando al iglú hecho con bambú quiero darme cuenta que sientes tranquila me siento tranquila Arturo prueba superada ahora Marianita busca profundo en todos los rincones de tu alma a ver si encuentras alguna otra tristeza que antes tenías ya no la tengo pero si la tuve por mucho tiempo y es es un sentimiento de no fue insuficiente para Lía que no se quiso quedar conmigo ¿y ya no sientes la tristeza? no Arturo ya entiendo Arturo super bien entiendo sigue buscando por todos los rincones de tu alma a ver si encuentras algo ahora Arturo yo soy un metiche me gusta chismosear quiero saber por qué tu hija tuvo dos mamás porque generalmente tienen solo una yo estaba en una relación con Marta que es un mamá de crianza si sin embargo siempre hay una persona que se dejó llevar por el deseo y le fui infiel y ahí nació Mariana tengo otros hijos con otras mujeres Mariana también los conoce creías tener el pajarito Marvia Gramón de todo el universo así de potencia tenías y en total son ocho imagínate te alcanzó el tiempo bueno ya entendí lo de las dos mamás o sea que también le diste otras mamás a otros de tus hijos todos los otros se criaron con sus mamás ya bueno ya entendí y sientes un afecto muy especial por Mariana ella es mi niña pues eso vale cinco abrazos estamos cobrando empiece a pagar cinco oiga Arturo entonces por lo que yo veo Marta es una santa la iglesia cristiana va a tener otra santa en el cielo Santa Marta 26 porque hay como 25 antes que ella entonces usted no solamente le dio a su hija a dos mamás sino que también le dio una santa la verdad es que sí por eso estoy tranquilo aunque yo esté ahí muy bien bueno entonces continuamos con tu hija las tristezas que tenía guardadas ya las retiraste todas sí los miedos e inseguridades que tenía guardados las retiraste todas sí bien las culpas fueron todas retiradas bueno Arturo pues por lo que yo veo ya tu hija está lista te encargas tú de regresarla a esa experiencia o que la haga la abuelita Rosario tu suegra yo quiero quieres tú entonces listo entonces la despiertas bien feliz bien positiva llena de energía ahora sí yo como decía mi abuelo que no cabe en ese cuerpo con ese espíritu con esa autoestima bien alta hola hola ¿cómo le fue en la experiencia? bien bien pues creo que sí me hacía falta no sé se sintió bien se sintió sentí paz sentí tranquilidad entonces ahora vamos a armonizar las relaciones con la familia con toda ¿qué más sientes? me siento que me quité que empezó me siento como liviana pues no sé si de pronto estaba teniendo nada pero me siento como una plumita entonces te hago la pregunta que le haga todas las plumas sevillanas ¿permites compartir la experiencia con otras plumas sevillanas? sí claro que sí entonces suspendo y te explico cómo puedes ver la grabación ¿qué más? no 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 Gracias por ver el video.